Bueno, ya el proyecto de modernización fiscal, que era como se bautizaba la reforma fiscal, fue retirado del Congreso Nacional. Definitivamente ya no es ni reforma ni es proyecto. Simplemente el Presidente de la República, en su condición de representante del Poder Ejecutivo, ha ordenado el retiro definitivo. Esto, según ha dicho el vocero de la Presidencia, a raíz de unos estudios que ellos manejan, que les mostraban la crispación social que se generó a partir del anuncio del mismo. Este proyecto contenía, entre otros elementos, el cobro al impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, el supuesto IPI, que fue el que mayor indignación provocó. Esto contenía incluso la duplicación del monto que se cobra por concepto de Marbetes, de 1.500 a 3.000 y de 3.000 a 6.000. Entre otros elementos, como el retiro de los beneficios que obtiene el sector del cine, o sea, la industria cinematográfica, como igual los incentivos que reciben desde el Estado Dominicano por vía de exenciones fiscales, el sector turístico, entre otros elementos interesantes que fueron objetos de mucha crítica de gente que acudió inclusive hasta el Congreso Nacional en el marco de una democrática vista pública, decirle de todo cuanto se le ocurría tanto al presidente como a los congresistas. Ahora, hay opiniones encontradas. Yo entiendo que esto debió servir para que el presidente de la República, lejos de retirarla, lo cual para ciudadanos de categoría simple, como es mi caso, en algunos elementos, me considero así, no es más que un acto de cobardía, un acto de improvisación que no se justifica ni política ni socialmente. Gobernar no es una actividad propia de complacencia colectiva. Gobernar es la actividad que consiste en tomar decisiones que perjudican a unos para beneficiar a otros, y si no, yo me quedo aquí, pongo un programa de chiste para lograr carcajadas de todos cuanto me vean, pero ser el presidente de la República Dominicana, ser ministro, ser director general, es una responsabilidad muy grande. Y si no, pregúntense cuando Simón Bolívar salió a independizar a Ecuador, a Panamá, a Venezuela, a Colombia, si él lo hizo, tomando en cuenta que a unos no les gustaba la decisión que iba a tomar a favor de cuatro naciones. Presidente, gobernar no es ser gracioso, gobernar no es caerle bien a todo el mundo, deje la reculadera, que eso lo único que lleva es a provocarle una desautorización social que más adelante ni siquiera su propia gente va a querer dar la cara por usted. ¿Por qué entonces? No, tranquilo. El presidente dijo que está tomada tal decisión, pero no te preocupes, que inmediatamente él sienta que los números se están bajando en cuanto a la simpatía pública. Él va a recular. ¿Qué piensa el dirigente político? ¿Qué piensa el funcionario? ¿Qué piensa el aspirante? Bueno, tranquilo, defiéndela tú. A ti es que te toca defenderla porque más adelante el presidente recula, como reculó con el tema del fideicomiso de Punta Catalina, como ha reculado con otros temas que ha salido gente a jugársela públicamente, como el caso ahora de la reforma, que no se justifica haberla retirado porque usted no tiene elemento convincente como para mostrarle a ciudadanos críticos, entre los cuales nos suscribimos, que estaba minada de daño en un 100% el proyecto de modernización fiscal. Oh, pero ahí se contenía un dinero para los temas de carácter policial, para continuar adecentando la Policía Nacional, pero ahí se hablaba de otorgarle más dinero a la salud de primera infancia, a la salud primaria. Ahí se hablaba de más dinero para el sector eléctrico dominicano, que Celso no termina de prenderlo, entre otros elementos positivos. Pero en ese mismo proyecto se hablaba, señores, de eliminar a un segmento importante del empresariado, el molestoso anticipo. Ah, no, el proyecto de reforma no sirvió. Lo que no sirven son los que lo mandaron a retirar, que no me refiero al presidente de la República, que se sepa. Pero además, ahí anda el vocero haciendo fiesta como si hubiese sido que él se ganó una medalla. No lograr sensibilizar con todo el dinero que pusieron a disposición de los medios de comunicación del país, no lograr sensibilizar a un sector suficiente como para que se identificara con una pieza legislativa de tanta importancia como reformar, no es motivo de alegría para nadie, no es como para felicitar a nadie. Y no estábamos diciendo durante 15 días que era un acto de valentía del presidente. ¿Y cuál es la antítesis de la valentía? Es la cobardía. O sea, si usted lo sometió, es un acto de valentía. Y si lo retiró, es un acto de cobardía. Que no se diga públicamente. Que no se diga en los medios. Producto de la gran mordaza económica que hay. Esa es otra cosa. Ahora, tenemos que venir a sincerizarnos con un segmento importante de la población que no sigue y que quiere escuchar, por lo menos, una voz comprometida con ese cambio que se logró en este país el 5 de julio del 2020 y se refrendó el 19 de mayo de 2024 y que va a continuar a favor de la población dominicana. Pero esa reculadera, a lo único que lleva, es a que la gente diga, no, no, tranquilo. Él tomó una decisión, pero en las próximas horas simplemente la retira. Y eso es gobernar. Y gobernar es agradar a todos. Y gobernar es estar contento con todos y con todas. No, señor. Gobernar es tomar decisiones que perjudiquen a unos y beneficien a otros. Y decirle a la gente de pintura, mire, distinguida dama, su casita está ahí, ahí usted nació, creció, se reprodujo y pensaba que iba a morir, pero por su casita hay que pasar un túnel en las próximas horas. Entonces, no lo vamos a pasar porque a ella le afecte. Hay que pasarlo, indemnizarla y ya. Pero que eso es gobernar. Esa reculadera, aunque somos compromisarios de la causa, este país necesitaba el cambio que hoy vive, pero eso como que es una mala práctica, presidente. Eso manda un mensaje como relacionado con cobardía. Ah, cuando toquen una cacerola, yo retiro la decisión que tomé. Pero ¿y eso? ¿Y esa asesoría de dónde es que le viene? ¿Y esos insensibles que usted tiene en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? ¿Van a salir ahora a decirle que es un acto de valentía haber retirado la reforma? Definámonos qué es lo que valentía. Si fue someterla o si fue retirarla, pero no podemos felicitar al presidente cuando la somete y felicitarlo cuando la retira. ¿Y qué? De manera y en conclusión, que el mensaje a nuestro presidente Luis Abinader, que está realizando un trabajo de adesentamiento de la administración pública impecable, es que tiene que sentarse un poquito más con la cabeza fría, llevar gente que tenga sensibilidad social y compromiso colectivo a acompañarle para la hora que presente iniciativas de tal magnitud que no haya que retirarla, porque va a ser un presidente reformador, quiere dejar un legado, pero ¿cómo lo va a dejar? Se deja un legado teniéndole miedo a la sociedad que tú quieres reformar. No hay manera. Quiero dejar un legado modificando la Constitución. Quiero dejar un legado poniendo el sector turístico en cintura. Quiero dejar un legado eliminando la mafia del sector cine. Quiero dejar un legado duplicando el marbete de 1,500 a 3,000 pesos. Vehículos fabricados entre 2015 a 2019. Pero después, la gente protesta y terminé para atrás. O sea, reculé. Y ese es el legado. Así no se puede, presidente. Y lo último es, ganar con un grupo y gobernar con otro simplemente surta efectos parecidos a lo que recientemente se está viviendo. El PRM no sintió absolutamente nada. Cuando Paliza le dijo la pasada semana, salgan a la calle a defender las reformas, ¿saben lo que decían los dirigentes del PRM? Sal tú, Paliza. Jimmy Neutrón. Sal tú y defiende tu reforma. Sal tú con Bartolomé. Sal tú con Robertico. Sal tú a la calle con Carlos Pimentel. Sal tú con tu sociedad civil, porque tú ganaste el 5 de julio con el PRM y gobernaste durante 50 meses con el grupito que te pareció. Era lo que quería compartir en este subprograma Al Cierra. Parece ser que con las medidas para repatriar a ciudadanos haitianos en condiciones de ilegalidad que están aquí en la República Dominicana, parece que hasta ahora han sido muy efectivas. Estadísticas que vienen de la propia Dirección General de Migración, nos habla que en lo que va de este mes de octubre, se han repatriado 27,352 ciudadanos haitianos ilegales. Pero dentro de esta información hay una que me llamó mucho la atención, y es que de manera voluntaria, o sea, sin que los agarren y los repatrien, no, no, no. De manera voluntaria han decidido salir del país unos 8,700 ciudadanos haitianos ilegales. O sea, que entienden de que el hecho de que las autoridades dominicanas han estado insistiendo y trabajando todos los días con el tema de la detención de ciudadanos ilegales que andan por la calle y que están en algunos puntos, para entonces llevarlo a algún centro de detención y de ahí mandarlo con, claro, con un protocolo establecido, mandarlo hacia su país. Entonces ellos entienden que para evitarse esto, ellos se han ido de manera voluntaria. Pero en cuanto a esto, estamos hablando de las repatriaciones que anunció el propio presidente Abinader y que se han venido realizando a través de la Dirección General de Migración. Pero el propio director de migración hace unos días expresó de manera responsable, les hablo del vicealmirante Lee Ballester, que es cierto que hay un negocio en la frontera para permitir el paso de ilegales hacia el territorio dominicano. Y que desde Buscones hasta operadores de transporte, hasta, oye, mi gente, hay una logística, hay una maquinaria aceitada de un grupo de antipatriotas que ellos entienden, que no importa, porque ellos para ganarse unos cuartos, para ganarse algunas monedas, ellos tienen que permitir que comience a lesionarse lo que es la dominicanidad y que comencemos a perder nuestra identidad como pueblo. Esa es la realidad, señores. Y sin embargo, las autoridades haitianas que no han podido resolver su problema allá, que no han podido resolver el problema de las bandas, que recientemente, en dos localidades de Puerto Príncipe, más de 4 mil familias tuvieron que salir despavoridas porque ahí se metieron los delincuentes, los jefes de banda, con sus secuaces y arrasaron con dos comunidades logrando que la gente comenzara a movilizarse. Y allí hubo de todo. Allí saqueos, prendieron fuego a viviendas, ahí hubo de todo allí. Ahí hubo más de lo que ustedes pueden imaginarse porque son informaciones que vienen directamente desde Haití y todo es prácticamente manipulado. Ellos no dicen la verdadera situación en la que están viviendo. Incluso el primer ministro dice que teme por su vida, el primer ministro Garry Conil. Y hay un tema también con la canciller, que ellos no encuentran que hacer con la canciller Dominique Dupuy, la aflamante canciller que se la ha pasado en organismos internacionales hablando de nosotros. Insiste que nosotros estamos lesionando la dignidad humana con el tema de las repatriaciones porque es que ellos no quieren que se lo mandemos para allá. Porque ellos entienden que esa gente que la mandamos de aquí para allá es un verdadero dolor de cabeza para Haití. Porque allí no hay de nada. Y falta todo. Allí no hay de nada y falta de todo. Pero ¿qué falta también? Falta un gobierno, falta una justicia, falta la seguridad. Allí falta de todo. Pero reitero que fue muy responsable lo expresado por el director de migración en cuanto a que sí, él reconoce que hay mafias. Terribles, señores. Lo transportan en motocicletas, en autobuses. En camionetas, en carros, en guipetas. Me imagino que es un servicio VIP. Agarraron un atajo, una guipeta, tajo de lujo con varios ciudadanos haitianos ilegales. Me imagino que también dan servicio VIP. Y mañana se inventan transportarlos en burros también para que sea un transporte más económico. Incluso tienen sus tarifas. Hasta Santiago la tarifa es tanto. Santo Domingo tanto. Si va para Higüey son tantos. Si va para San Cristóbal con tarifas establecidas. Mafias organizadas de antipatriotas. Están conformadas por gente de aquí y por gente de allá. Pero vamos a ver que sigan las repatriaciones, que siga para adelante el director de migración, que el hombre ha tomado esto en serio. y que lamentablemente tienen que entender nuestros vecinos que la solución de su problema no está en las manos de nosotros los dominicanos. ¡Gracias!